¿Qué estás realizando tú aquí como parte de los migrantes? Pues sí, Kiki, antes que nada, muchas gracias por la entrevista y pues para dar a conocer, soy presidente de la Federación de Inmigrantes Colimenses, FEDECOL USA, una organización sin fines de lucro en la cual está comprometida en el vínculo entre los inmigrantes y el Estado de Colima y la iniciativa privada. En este momento aprovechamos una visita familiar para hacer una visita, un poco de trabajo que beneficia a la comunidad y tuvimos varias reuniones, una reunión fue con la Secretaría de Educación Pública en la cual están promoviendo un ballet infantil, el cual próximamente estará en la Ciudad de Los Ángeles y que para nosotros es un honor ser los anfitriones de ese ballet. Estuve hoy con la Secretaría de Educación Pública, lo cual me impactó el compromiso que él tiene ante esas acciones. Entonces estaremos brevemente coordinando la recepción del ballet en la Ciudad de Los Ángeles el día 13 de diciembre. Por otro lado, mencionarte que en el mes de agosto de este año llevamos a cabo el Festival Colimense en la Ciudad de Los Ángeles también en el cual, pues como un compromiso de la Federación es traer la gastronomía, cultura, tradiciones de los polineses, llevarlas a la Ciudad de Los Ángeles. Y fue un festival que tuvimos muy buen éxito, respaldados por el gobernador del estado, José Ignacio Peralta, el cual siempre ha sido un hombre comprometido con la comunidad inmigrante y de la cual fue un gran éxito. Y gracias a ese gran éxito tuvimos una reunión el día de ayer también con la Secretaría de Turismo, del cual se comprometieron y hay un compromiso ya formal para que en el 2020, no solamente sea un día, sean tres días de un festival colimense que se llevará a cabo también en la Ciudad de Los Ángeles. El compromiso de la Federación es sentar las bases para que los inmigrantes se sientan identificados por el estado de Colima, por el gobierno del estado y por las diferentes instituciones que pertenecen al gobierno del estado. Entonces, esa es nuestra función, el vínculo entre la comunidad inmigrante, que desafortunadamente, por obvias razones, no pueden venir a México porque legalmente no están establecidos. Entonces, queremos traerles Colima a la Ciudad de Los Ángeles en diferentes eventos. Entonces, para nosotros es un privilegio presidir esta federación, ya que la verdad somos unas personas muy apasionadas, muy sensibles ante las necesidades de la comunidad inmigrante. Entonces, ahorita tuvimos una reunión con Roberto Mora sobre otro proyecto que hay para conseguir artículos que beneficien a la detección del diabetes. Otro tema muy sensible del cual le entramos con todo. Y yo, a nombre de la federación y con todos los presidentes de los clubes, estamos comprometidos. Y es un placer y obviamente estaremos en coordinación con Roberto dándole seguimiento a este proyecto para juntar la mayor parte posible de instrumentos que beneficien a las familias colimenses. ¿Cuántos migrantes están perteneciendo actualmente? Ahorita, actualmente pertenecen un promedio de 500 inmigrantes colimenses adentro de la federación. Diferentes clubes de diferentes municipios. Hay clubes de Islavacán, Manzanillo, Colima, Tepames tiene un club, Armería, Coctebo. Todos los municipios tienen un club que representan a su municipio. Fíjate que tenemos muchos seguidores que se encuentran actualmente en Estados Unidos. ¿Cómo te pueden contactar allá que se quieran unir a este tipo de club? Tenemos una página en las redes sociales www.fedecolusa.com y ahí subimos toda la información de proyectos que vienen, eventos que vienen y ahí la comunidad puede estar al pendiente. Tenemos una página en Facebook www.fedecolusa.com FEDECOL USA, también ahí miran las actividades y todo lo que estamos generando para el beneficio de la comunidad. Perfecto. ¿Te agradezco mucho algo que quieras agregar? No, pues la verdad, muchas gracias al doctor Santos que ha sido el vínculo para estar conectándome con las diferentes instituciones para poder ofrecer el apoyo. La verdad, un agradecimiento muy personal y muy especial al doctor Santos Santiago por todo este apoyo que le da la federación. Sí, gracias.